No volveré, no volveré Vamos a aplaudir al Señor Jesús Hermanos, estamos haciendo un estudio que está muy bendecido estos días en el Salmo 17 Y quiero volver a estudiarlo, sin hablar lo que ya vimos, sino para ver lo que Dios quiere darnos hoy El Salmo 17 fue escrito por el Rey David Desde mi punto de vista, David tenía una percepción a las cosas de Dios Tal vez sea el que más tuvo esa percepción porque escribió cada cosa en los Salmos Que cuando entendemos nos hace un bien tremendo, nosotros nos afirmamos en la fe y pasamos a ser vencedores En el capítulo 4, en el Salmo 17, versículo 4 Dice así El momento, la muerte, que es la naturaleza de Satanás, entró a la humanidad El hombre se apartó del Señor Dios Y así el hombre se volvió esclavo del diablo Él entró tentando, haciendo que las personas actuasen diferente de lo que Dios planeó Al punto de que hoy vemos seres humanos haciendo cosas que no podemos creer Tal vez ni los animales salvajes harían eso Cuando yo veo que un adulto abusó de una menor, digo, Dios mío, está loco, ¿cómo puede hacer eso? Cuando veo a esos hombres en la puerta del banco esperando a los viejitos que van a cobrar su pensión ínfima Para comprarse comida, remedios, y esos malvados le sacan el dinero del bolsillo Me indignan esas cosas O sea, ¿por qué no va a robar a alguien como ellos? Roban a los que no tienen fuerzas para resistir Y que necesitan ese dinero para sobrevivir U otras cosas más que existen Así que la muerte entró Y trajo todo eso Trajo toda clase de enfermedad De mala conducta David aprendió Y nos enseñó todo eso Sobre las obras humanas Lo que le pasa a la humanidad Él entendió algo que nosotros no hemos entendido Aún quienes somos del Evangelio Por la palabra de tus labios Yo me he guardado de las sendas de los violentos Él no dijo Por la palabra Que está escrita en la Biblia Ya que la Biblia tiene todo lo que necesitamos Cuando nosotros estamos escuchando la palabra de Dios o leyendo Dios nos enseña ese versículo Esa es la voz de Dios Son las palabras de los labios de Dios Esa es la palabra que Dios quiere que nosotros tomemos Nos afirmemos en ella Cambiemos nuestro comportamiento Y entonces con esta palabra Atemos las obras malignas E invoquemos el poder de Dios Para que nuestra vida sea transformada El diablo tiene muchas sendas A las cuales le llevará si usted No se guarda por las palabras de los labios del Señor Y le va a traer destrucción Algunas sendas le harán que cometa fallos Y pagará el precio aquí en la tierra Y otras Que aparentemente usted no tendrá ningún problema Pero estas sendas Abren la puerta Para que el demonio del cáncer entre en usted El del accidente El de la infidelidad conyugal Sea en usted o en su pareja Para que usted sufra mucho Así que todo lo malo que existe Todas las sendas malignas Lo puso aquí en plural Él hizo apenas una cosa para guardarse No dijo Dios mío guárdame Sabes que te necesito No quiero sufrir Dios mío Quiero que estés conmigo No, no Él ponía atención Meditaba en la palabra Cuando la palabra le hablaba a Él Es lo que quiero Porque esa palabra que le habló a usted Significa que Dios tiene Un compromiso con usted Sobre ese asunto En otras palabras Está en sus manos No puede dejar de atenderle Es como el ángel que Que se le apareció a Jacob Y Jacob peleó con Él No te dejaré Si no me bendices Y dice que Él luchó con hombres Y con Dios O sea, era Dios en forma de un ángel Dios no podía irse ¿Por qué? Porque Él se le había revelado a Jacob La palabra revelada Significa que Dios está en sus manos En sentido figurado Dios se le presenta Para atenderle David lo entendió Hermano, entienda eso Yo era joven Yo era joven Estaba empezando a entrar a la edad Adulta Cuando leí Andad en el Espíritu Y no satisfagáis los deseos de la carne Haga eso Va a ir venciendo por la vida Mientras otros se están cayendo Hiriendo Y usted estará con la frente en alto Andando en la presencia de Dios Ande con la palabra de Dios Los labios de Dios Si Dios le habló a usted Y usted entendió Que le habló en su palabra Señor, te lo agradezco Con esta palabra Yo me voy a guardar ¿De qué? De las sendas de los violentos Que son varias Puede llevarle a la cárcel Por fraudes Por agresión Por crímenes Puede llevarle a actitudes malas Sucias Horribles A actitudes Que causan Repugnancia ¿Cómo pudo haber hecho eso? ¿Le hace sufrir esto o lo otro? Le puede oprimir financieramente Porque el mal entró Y actuó en todas partes Pero hay una forma De guardarnos de esas sendas ¿Cuál es esa forma? Seguir la palabra De tus labios No basta mirar La palabra escrita Y empezar a clamar Sin entendimiento No, Dios me habló a mí Esta es la salida No voy a abandonarla Porque seré bendecido En el nombre de Jesús Amén Vamos a la novela De la vida real Me fui a hacer un examen De rutina Y la doctora dijo Que hacía tres años Que yo no me hacía ese examen Y fui a hacerlos Y resultó en los exámenes Que tenía nódulos En los dos senos Y eran muchos No solo uno Entonces yo Confié en que Jesús Estaba conmigo Y dije Dios mío Ayúdame a curarme Que no tengas enfermedad María de Lourdes Le ocultó su enfermedad A la familia Pero su comportamiento triste Le llamó la atención A su hermana Jurací Ella andaba triste Enfadada Y yo no sabía Que tenía ella Ella no nos había contado nada Porque no quería asustarnos Ni a mí Ni a mi tía Y a mí menos Porque yo era niña Y aquello quedó Solo entre ella y Dios Y fue pasando el tiempo Y todos los días Yo la veía renegada Y pensaba ¿Por qué sería Que esa niña Estaba aburrida Tan debilitada Enojada Y pasó el tiempo Y yo oraba mucho Me sentía triste Pero yo le pedí a Dios Que no me dejara triste Que tenía que luchar mucho Contra esa enfermedad María de Lourdes Vio el programa El show de la fe Y entonces Tuvo grandes sorpresas Y yo Oraba mucho Con el doctor Soares Oraba mucho Junto a él Y eso fue aumentando Mucho mi fe Cuando me mandaba orar Me arrodillaba Y oraba Ponía las manos En mis senos Y decía Que no tenía más Esa enfermedad Echaba el mal El doctor decía Pon la mano Donde tienes esa enfermedad Él oraba Y echaba el mal Y yo hacía todo con él Yo no quería estar enferma No aceptaba esa enfermedad Y seguí orando Seguí orando Hasta el día del examen Y cuando llegó El día de los exámenes Me llamaron Para realizar la ecografía Que identificaba Muy precisamente Donde estaba el nódulo Para empezar el tratamiento Y yo pedía Dios mío Ayúdame Necesito mucho de ti Me arrodillaba Y le pedía a Jesús Cuando empezaron A ver los exámenes Lo miraron Y dijeron ¿Qué pasó? No hay nada aquí Y miren los exámenes Anteriores Estaba repleto De nódulos Y en la ecografía No había No se veía nada Entonces vino otro Y entonces ya eran dos médicos El otro miró Y miró Y dijo Yo tampoco estoy viendo Nada en los senos Y entonces yo le dije Que sabía lo que era Y yo le dije al doctor Lloré mucho a Jesús Y Jesús me salvó Después no tuve Nada más en mi vida Hoy no siento nada más María de Lourdes Decidió hablar Que Jesús me ha curado Le mostré los exámenes Que tenía Si todas las personas Si todas las personas Aprendieran Si todas las personas Dieran el diezmo Y las ofrendas Correctamente No gastarían con remedios Ella se sintió Más dispuesta Para hacer las cosas Se sintió Más dispuesta Para buscar a Dios Ella está más animada Y con eso Me ha enseñado A pedir las cosas Entonces yo Cuando me pasa algo Que no está bien Yo voy Y le pido a Dios Que me ayude Cuando algo me sale bien Entonces agradezco Y todo eso lo aprendí Con lo que le ha sucedido A mi madre Ella se afirmó en la fe Después que se ha curado Está firme en la fe Va a la iglesia Todos los domingos No falta Su hija Dayana También va La fe cura a las personas La fe en Jesús Cura a las personas Ay yo estoy feliz de la vida Si En mi corazón Hoy yo tengo Más fe De la que tenía antes Mucha más fe Cuando salgo de la iglesia Me siento feliz de la vida Y en mi casa También todo el mundo Es feliz Que bonito hermanos Vamos a la primera pregunta Doctor Suárez Quisiera saber Cuáles son los dones espirituales Hermano Eso está en la primera Carta de Pablo A los Corintios Capítulo 12 Tres de inspiración Lenguas Interpretación Y profecía Profecía Sí Profecía Tres de revelación Palabra de conocimiento Palabra de sabiduría Discernimiento de espíritu Y tres de fe Dones de sanidades En plural Don de fe Y el hacer milagros Segunda pregunta Doctor Suárez Me gustaría saber Cómo debo hacer Para convencer a mi esposa De que vea su programa Porque yo lo veo Todas Todas las noches Veo el programa Pero no sé Qué hacer Para convencerla a ella ¿Qué debo hacer? Cumplir la palabra de Dios Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú Y tu casa Su esposa Hijos Primero tiene que creer De verdad Estar seguro Porque cuando Dios Le transforma No tendrá que decir nada Ella se dará cuenta También va a querer Es una atracción Irresistible Estar al lado De una persona Que es una vencedora Con Cristo Vamos ahora A abrir el corazón Sufro un terrible Problema de salud Hace más de 20 años Tengo crisis convulsivas Que me incomodan mucho Pues me siento mal En cualquier lugar Ya me hice muchos tratamientos Pero los médicos Han dicho Que ese problema Es irreversible No entiendo Por qué aún No fui curada Pues al fin de cuentas Soy sierva del Señor Hace 15 años Doctor Soares No quiero vivir más De esta forma Por favor ¿Qué debo hacer? Yo creo que lo que estuvimos Aprendiendo estos días Le debe haber ayudado La palabra que La que ya enseñé Y la de hoy La palabra de Dios Nos libra De las sendas De los violentos Pero también Nosotros tenemos Que observar algo Ya conté una vez aquí Que un día Cuando llegué a casa Frité dos huevos Me los comí Y me fui a dormir Durante toda la noche Tuve pesadillas A mí los huevos No me hacen bien aquí Veía monstruos Peleaba con ellos ¿Cuándo estaba en Portugal Al irme a acostar? Eh Dos cosas me pasaron También en las campañas Primero me dieron Un filet a la milanesa Hecho con huevo Así el monstruo Volvió por la noche Me pinchaba agujas En la pierna Yo le pegaba Era Era algo chistoso En otra ocasión Cuando estaba en la ciudad No tomo mucho café Pero decidí tomar café con leche Y descubrí algo Que ya había notado Usted baba por la noche A veces o siempre Hacía muchos años Que no babeaba Pero Después de dejar de tomar café con leche Pasó Un día tomé café con leche Y la leche no me hizo mal Al despertarme Vi eso Todo mojado ¡Ah! La culpa es de la leche Ni me ofrezca leche por la noche Porque no tomo Ni de día estoy bebiendo más Por eso digo Hay cosas que no nos hace bien Tal vez sea el caso de esa chica Un alimento hace eso Observe todo lo que coma Si come una fruta Y le duele la cabeza Se pasa una semana Come y vuelve A veces esa fruta Provoca alergia O Intolerancia alimentaria U otro mal cualquier Que paraliza su intestino Suelta su intestino Abra los ojos Y verá que Dios Le va a bendecir Amén Déjeme orar por ustedes aquí Por los que están en casa Padre Vengo en el nombre de Jesús Con el corazón lleno de alegría Agradecerte Por estas vidas Que están siendo transformadas Por las que llegaron Con mucho sufrimiento Desempleadas Algunas en la quiebra Otras que estaban pensando En cometer Alguna locura Pero Dios Estas personas Fueron Bendecidas Con la predicación De tu palabra Fueron bendecidas Con tu revelación Señor Ellas están Entendiendo Escuchando Y comprendiendo La palabra Que salió De tus labios Dios Ellas están Siendo liberadas De las sendas De los violentos En este momento Dios mío Te pido La intervención De los cielos En estas vidas Te lo pido Dios mío Porque tu justicia Está Desde el principio 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 De la crisis De esta persona Desde cuando Estaba siendo Planeado En el infierno Tú ya estabas Intercediendo Jesús Tú intercediste Por Pedro Pedro no lo supo Aprovechar Oh Jesús Pero que esta persona Puede aprovechar Ahora Para que vea Que las palabras Que salen De tus labios Las hará Prosperar Le dará Condiciones De pagar Todas sus deudas Y prosperar Dios mío Hay personas Que necesitan Agradecer Porque cuando Empezaron A escuchar Tu palabra Estaban En una Gran miseria Estaban Pasando Por una Situación Difícil Y ahora Dios Pudieron Pagar Sus deudas Está En orden Sus vidas Estas Personas Están Listas Dios Para ser Grandes Vencedoras Oro Por todo Tu pueblo Dios Y en Tu nombre Voy a Bendecirlos A todos En el Nombre De Jesús Yo Ordeno Que todo Mal A ese Mal Que entró Por una Obra De brujería Hechicería De magia A ese Mal Que surgió Porque el Infierno Le ordenó Te ordeno A ti Espíritu De dolencia De enfermedad Que salgas Con tu Mal Sal Ahora De esa Persona Vete Ahora Y no Vuelvas Nunca Más Tu Regreso Está Prohibido En el Nombre De Jesucristo Y usted Diga Amén No Volveré No Volveré